Arte mudéjar aragonés. El arte mudéjar es un estilo artístico que se desarrolló en los reinos cristianos de la península ibérica y que incorporaba influencias, elementos o materiales de estilo hispano musulmán. Las características del arte mudéjar son la utilización de materiales blandos como ladrillo, hueso, cerámica o madera, lo que facilita la profusión decorativa y el uso de ciertos elementos arquitectónicos y temas decorativos. Maqueta de la Mezquita de Córdoba. Ejecutada por Jordi Brunet, con un gran cúmulo de detalles y extraordinaria sensibilidad en su realización. Portada de San Pedro de Arlanza. Caliza, tallado. Portada románica bocinada con dos arquivoltas.